Misiones crece porque tiene todo. Tiene hombres y mujeres que se animan a soñar juntos. Tiene valores inquebrantables. Fe, esperanza, honestidad, alegría. Tiene recursos naturales que la hacen mágica, única. Tiene bases sólidas en un camino rumbo al desarrollo. Misiones trabaja para crecer, y ese trabajo se ve. Se ve una infraestructura para la salud y para la educación. Se construyen viviendas, rutas. Se construyen en cada pueblo de la provincia oportunidades para todos. Las chacras nuevamente cobran vida. Las ciudades tienen más obras y mejores servicios. Se ve más producción, más turismo. Misiones crece con ganas porque sabe lo que debe mejorar. Conoce lo que aún le falta por hacer. Misiones confía en su gente. La apoya, la sostiene, la alienta. Hoy Misiones es grande, porque está transformando su propio destino. Misiones. Crecer más. Crecer en paz.